Bien, nos metemos por un ratito en el ámbito policial para contar lo que ocurrió anoche. Lo que está aquí, estas marcas, son esquirlas de balas que quedaron en el cuerpo de esta mujer, luego que destrozaron parte del auto y el portón de la vivienda de Chacabuco al 2700. La semana anterior habían recibido amenazas y las cumplieron. Las balas perforaron un auto estacionado y el portón de ingreso, mientras que las esquirlas de las detonaciones le generaron lesiones en el cuerpo a la dueña de casa. Sucedió anoche en Chacabuco al 2700 y la familia está aterrada por la situación. Mirá, anoche mi mamá salía de la puerta y pasó una moto tirando tiro a lo loco e impactaron en el auto mío, en la pared. Y sinceramente no sabemos por qué estamos viviendo esto, porque nosotros nunca jodimos nada a nadie, no le debemos con nadie, no nos metimos con nadie. Mi familia labura desde que tengo noción de memoria que se rompe el culo laburando. Yo laburo, todos estudiamos, todos somos lo más honesto del barrio, nos conoce todo el barrio. Y sinceramente vivir esto para nosotros es una locura, algo que no comprendemos por qué estamos viviendo esto y nos toca a nosotros, porque nosotros no le debemos nada a nadie, nunca nos metimos con nadie. La semana anterior habían recibido una amenaza pidiendo dinero y anoche concretaron con disparos cuando pasaron dos hombres en moto. Nos habían dejado una nota que decía plata o plomo, que nos comunicáramos a un número de teléfono y decía firmado por la mafia. Pero yo, como no le debemos nada a nadie, nunca hicimos nada raro, es como que no le dimos bola por miedo y por desesperación, no tuvimos qué hacer. Justo estaba por salir mi hermanita, yo convivo con mi abuela, con mi mamá y con mi hermanita, y justo estaba por salir a la puerta y estos negros pasaron tirando como si fuese el lejano oeste. Y una locura, porque nosotros nunca nos metimos con nadie. Y no sé qué decirte, porque no tengo palabras, porque jamás viví algo así, jamás vivimos algo así, ni acá en la cuadra, nadie en el barrio, nada. La familia realizó la denuncia y ahora tienen mucho miedo en seguir adelante. Sobre todo sienten que viven en una ciudad donde nadie los protege. Porque sinceramente yo no puedo dormir por el miedo, y estamos todos con miedo. Y no sé qué decirte, porque es algo que, no sé, es algo inexplicable lo que estamos viviendo acá en Rosario, que pasen y te dejen nota como si fuese los reyes magos y te cagan a tiro, no sé. Es algo increíble lo que estamos viviendo, es una ciudad de mierda.